¿Qué tal invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video, ¿cómo están amigos míos? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video de Papi Laspixi Hoy, video exclusivo para los Papi Laspixista Porque este video irá solamente al canal y es uno de los pocos original content para Papi Laspixi Que es lo que tenemos el día de hoy amigos, el retorno de Caster Pobre, Caster Epic No, Caster Pobre, totalmente, Caster Pobre para los panas Porque hoy tenemos otro enfrentamiento de esos que no se dan frecuentemente cuando vamos a ver a la Kai'Sa No te lo puedo creer, el nivel de cola que acaba de entregar Atentos contitos Faker, buscando todos al Nautilu en coma Faker se comió un poquito de daño, pero no termina pasando nada Vamos a meterle, amigos míos, porque si, como les comentaba, tenemos un enfrentamiento raro Les voy a mostrar, ahí está justamente ¿Saben quién es este señor? Este señor, amigos míos Es el poderosísimo, es el poderosísimo Closer Ustedes no sé si lo saben, pero Closer era un infeliz que reemplazó a Faker en algún momento Cuando justo el gato va a hacer popó No sé por qué la arena del gato, gente, tiene que estar en mi oficina O sea, imagínense lo despreciable que es mi trabajo para mi mamá y esposa La arena del gato está en mi oficina, pero bueno La cosa, amigos míos, es que Closer fue en algún momento la BD de Tito Last Pick Yo lo consideraba el Faker del mañana Cosa que, a ver, no es que no haya terminado de pasar Pero evidentemente no estuvo a la altura de las circunstancias Así que hoy Faker se enfrentará otra vez, otra vez como en antaño Ante uno de esos jugadores que prometían que pintaban para ponerlo a dormir Que pintaban para poder reemplazarlo Veremos cómo le va a Tito Faker con esta Vex Veremos qué tan están las cosas Y disculpen la cámara Esta cámara es mi cámara Logitech C90 ¿Cuánto es? Es C90 creo Pero bueno, la cosa es que mi cámara principal se me quedó sin batería Yo les voy a contar algún día el quilombo que tengo que hacer para usar mi cámara Entonces tengo un powerbank dedicado solamente a la cámara Y se descargó Se la tengo cargando porque en un ratito más De hecho voy a hacer stream Como pueden escuchar al gato, hay el gato limpiando la arena Es terrible lo de Tito Láspica Es terrible lo de Papi Láspica, muchachos Por eso ustedes no saben la alegría que me dan sus likes Sus pinchas me gustan Ojo, además tengo otra novedad Quieren saber qué campeones está más duro Está más duro que Sabana Adolescente Jarvan, Jarvan Rompiendo todos los win rates Habidos y por haber es el personaje, amigos míos Que por ahora tiene los mejores desempeños Realmente es una locura Vamos a soltar la cámara un poquito para ver si es que hay acción por acá No, no termina pasando nada Pero la cosa es eso Jarvan, otro de los personajes que está muy muy broken Faker, bajo la torre Aquí bastante, bastante complicado Mi compadre, esquiva el besito Estoy esperando que caiga la... Ah, ya cayó la primera sangre Me la perdí, soy un megano ¡Miren la popa! ¿Pero qué hace la popa? Tengo que utilizar ahí cositas para evitarlo La popa Una criminal del League of Legends Sin lugar a dudas Por la parte, el cardín central Todavía no pasa mucho, mucho Ezra al cazador del vacío al minion No termina haciendo nada Le activa el mantra Y caen los pingueos de manera desesperada Del carril central Porque está vaqueando Nos perdimos la acción En la parte inferior del mapa Patito Laspic, el observer definitivo No está haciendo su pega hoy día Soltamos la cámara un poquito La mandamos para atrás Para ver mejor el panorama 2x0 ventaja Para el equipo de Faker, amigos míos Y compañía En este inicio de partida Seguimos invocadores Disculpen la interrupción del gameplay Pero tenía que limpiar los quehaceres del gato Oye, qué increíble como seres tan bonitos Hagan tan, tan pinchemente Qué terrible Es una bendición y es una tortura tener gatos Las dos cosas al mismo tiempo Los Team Catlovers me entenderán Soltemos la cámara para ver qué es lo que está pasando Amigos míos Como vemos aquí A Chauvineta Limpiando la oleada Perdón, a Chauvineta La closer neta Limpiando la oleada en el carril central Como pueden ver No se han sacado diferencias En el carril central Farmeos casi, casi completamente igualados Y aquí viene el Jarvan, amigos míos Ojito con los Jarvan Que están durísimos O sea, están muy fuertes los Jarvan Por ahora el equipo de Faker Es el equipo que tiene la ventaja Con un marcador de 5 a 4 Ese es real Muy, muy fedeado Pero nada, está escrito Es un duelo parejo todavía Es un duelo Que está empezando Atentos con el set Carril superior Con TP Dios mío Estos main sets Los juegan en cualquier lado No les importa Va a haber acción por acá Y se va a sumar Faker Amigos míos Atentos Atentos que lo veo venir Ah, se arrepintió Faker Volvió Volvió al carril central Pensé que se iba a armar el VAR Digamos a todos sus presentes Y se le cancelan a la Ari Se da la vuelta El besito La falla Buena cadera de la popa Buena caderita de la popa Buena caderita Tiene que aprovechar el equipo de Faker Está Ese es real Mamador Y ojito que los Yerman Son una cosa de esos que escalan Aquí está la definitiva La marca de la muerte Faker contra Uy, qué bueno el Faker A ver si lo mata Closer un básico más No le pega el básico No, Faker No puede ser La suerte del desgraciado De Faker Qué infeliz Mi compadre Reposicionamiento agresivo Eso termina llevando el asesinato Puede ser el comeback Para el equipo Ah bueno La popa El martillo El orto Lo mandó El Jarvan buscando con todo Ojito con el Jarvan Le proquea el Conker Un golpe más El otro Ahí está el asesinato Y puede seguir Ah puede seguir Oigan Qué mala suerte Pero qué infortunio Pero qué desgracia Lo de Tito Faker Qué desgracia Lo que acabamos de presenciar De ribetes De ribetes muy tristes De ribetes Sumamente sad Quedó a nada Quedó a nada A ver si acá lo encuentran Vamos Faker A ver una Q Se mete bajo la torre Faker Eso le cancela al Bax Se come dos torretazos Closer Que no va a poder volver a base Faker Lo va a presionar un poquito más Ahí lo marca A ver si Si busca la agresividad Tito Faker La torreta Que ya no hay Subito Faker Lo va a ir a buscar Por el otro lado El Jarvan El Jarvan está por ahí Pero claro El Jarvan es Vamos a la cámara de Faker Porque Faker ¡Oh! Dios mío Ay Si Si se lanzó Sabe Y se lo canceló Que creo que no le daba Sintió que no le daba De todas formas Faker ahí Inteligente Limpiando la oleada 100 minions Para él Soltamos Porque hay rachas Asesinatos En el carril inferior Miren ¡Ay! Doble Para la Kaisa Se coloca 6-2 Y en un momento Él es real Iba 4-1 Amigos míos Pero qué locura Qué locura Así son los Así son las partidas En el servidor coreano Son una locura Problemas para quien Problemas Para Closer A ver si Faker Lo matan No lo puedo asegurar Qué pasa Qué suerte Qué Orto tiene Le vuelve a esquivar Otra habilidad Vamos Faker Ahora sí Esta es la buena ¡Ah! Finalmente Amigos míos Tanto Al agua Al cántaro Al cántaro Que finalmente Se rompe Faker Consigue Su asesinato Lo deseaba Lo buscaba Lo quería Contra Closer Las cosas quedan Uno por uno Aunque realmente Si el League of Legends Fuera más justo Esto iría 2-0 a favor de Faker Porque la salvada De Orto Que se pegó Closer En la primera kill Que salió Contra Faker Es increíble Igual Igual Desacierto de Faker Hay que recordar Se metió hasta el tier 2 Tito Faker Sin ningún respeto Soltamos la cámara Amigos míos Porque estamos En la parte inferior Claro Ahora las botlines Se fueron para el carril central A intentar llevarse Esa torreta A intentar Llevarse más oro Bueno La torreta de Mil ya cayó Y Faker En la parte inferior Contra su laner A ver si Faker Fue agresivo La Vex tiene cositas O sea La Vex es como Una mini Briar Se vendrá Briar En poco Yo tengo unas ganas De ver a Faker A ver a los top laner Con ese personaje Yo creo que hacer Top laner jungla No va a faltar el desgraciado Que la va a jugar Mid 100% Ahí están los impulsos Runas por parte De Closer Faker que decide No prestarle ropa A su junglero Se mueve de esquile Para Closer Y había un TP Bastante vegano Esto puede complicarse Faker metiendo Un lindo spear Hay una descarga De las profundidades Sobre el mid laner Atentos con el doble stun Es un 4 para 2 A ver si el del farol Hace el milagro Se manda Faker muy tarde Se llevará alguna kill No se lleva ninguna Pero que pinche Disastre Amigos Amigos No le están saliendo Las cosas a Faker En esta partida La está pasando mal Está un poquito Un poquito Como con mala suerte Hay que decir Oigan Que pedazo de TP Que mete Que es ese Que mete ese pedazo De TP Uy agarraron a depresión Se va a morir Depresión Atentos con el R Este tiene daño Pero claro Tiene que jugarla bien Buenos disparos místicos Lo encierran en el cataclismo Falla la Q Es el mano a mano brutal Lo persigue Ahí está con todo Uno más Asesinato del R Precioso A punta de Tero Certero Se lleva la kill Y creo que es la esperanza Del equipo azul Porque Por lo demás Faker mal La karma mal La popa mal El Jax Ahí no más Creo que el R Al pese a morir mucho Si se fedea Podrían hacer cositas Interesantes Por parte del equipo rojo Hay varios Uy Esta skill sencilla Para Closer Lo va a matar Claro Se lo mató Con los minions No se puede creer Aquí llegó Faker A ver si con la popa Le pueden pintar la cara No está fina Con los besitos Faker que decide Que en momento de limpiar Un ward Le esquiva fácilmente Los impulsos O runos Que hacen Lo suyo Que nos permiten Que este Faker Tenga alguna chance Oigan por si acaso Si está mal estudiado La noche Quizás Bueno Entre las 10 de la noche Quizás estoy en vivo Todavía en el morado ¿Ah? Triple W Punto Twitch.tu Barralaspixl Ahí me encuentran Por si me quieren Y apirar un besito Estoy en una cruzada Por salir del Elo Gel Vamos a ver Si es que lo consigo Rápidamente Mano a mano Los midlaners Se enfrentan Faker Intenta meterle el Fiar Esquiva muy bien Closer Se nota que está Con un personaje Con el cual se siente cómodo Excelente Como esquiva el anclazo El veredicto De la guardiana al aire Los disparos de tiros certeros Que pegan Se lleva el asesinato Son uno por uno Se acaba de meter Con todo El Jarvan cuarto La locura Que hace ese bicho Y puede continuar Fue doble Pro la caiza Los besitos no están finos Pero quien llegó por acá Lo a popa Lo intenta ayudar Es el ser Faker Contra el mundo Me parece que se va a llevar Alguno Nueva 18 Caen los pingueos De manera desesperada Se comienza a tiltear El equipo azul Amigos míos Se comienzan a tiltear Los paritas de Faker El equipo rojo Que ya Toma el control Toma el control De las acciones Seguimos Invocadores No nos detenemos Estamos cercanos Al minuto 20 Punto de quiebre La partida Si se fijan Hay mucha diferencia De kills Pero poca diferencia De oro Faker encontrando a uno Perfecto Mataron al ser La kill se la llevó a leer Real menos mal Que tiene muchos escapes Pero la puta madre No hay tantos escapes Como para que Sobre a Faker Con el Fier La popa Que le quiere evitar El escape Le cierra los caminos Faker No saca una kill Ni por si acaso Dejen de robarle Los asesinatos El tito Faker Es el único infeliz Que los puede carrear Es el único hombre Es el elemento De gold Es el titán De titanes Es el único Que los puede carrear Los están esperando Agazapado Entre las sombras Van a levantar al jack Los reventaron Del ogete Faker A ver que es lo que hace Mi compadre Uno más Se acabó Le dice Faker Bonito Fier Los controla Aparece La vex Amigos míos Aparece Aparece Pero no sé Si aparecerá mucho Porque el set Se lleva al asesinato La karma Que se queda solita El es real Que recién Va a alcanzar a llegar Pero va a ser Una tarea casi imposible Otro asesinato Más para G4 Y J4 Para los amigos Y el es real A ver que hace No el es real Ni lo intentó Ni lo intentó Pensé que se iba a comprometer Pensé que iba a estar cediendo Al asesinato Pero claro No es vegano Tampoco Ahí está el Nautilus Que no le tiene miedo al éxito Y no le tiene miedo De que por rojo A las teamfights Porque Saben que tienen Una linda ventaja Nex a Kaisa Debe ser jugador De Ness También Digo también Se llama Odd A Porque el otro día Canteamos en el canal principal A Kalix Promesa Y Odd A Amigos míos Va 12-4 Y tiene las siglas De Ness Podría ser jugador De ahí Vieron al Jarvan Faker Se va a ir soleado No Faker Se solió al C Es mi padre Es mi Cristo Es mi Redentor Amigos míos Doble Paradei A ver Condito Faker Si hace los milagros El Jarvan Es una pesadilla Los Jarvan Son una pesadilla Lo que tanquean Oigan Pero el Jax No conoce Lo que es El Basta Que era algún asesinato Se da la vuelta Faker recién se suma Y está un Fiar más Se acabó Le dice Faker Otro doble Stun Mil de oro Para el Jax Fue bueno Tienen que intercambiarle Puede llevársela triple Ahí está El stun Perfecto Es maravilloso Es el asesinato No La pinche Pero que pinche Pero que pinche Torreta Le quitó la gloria De todas formas El equipo azul Amigos míos Coronó Coronó en esta jugada Coronó en esta última play Que acabamos de ver Van a sacar Un montón de ventaja Miren Así se juega Una buena karma Dejándole hasta el oro De los wards Al sempiterno Si está claro Van a ir por la mejora del varón Esto me parece un poco arriesgado Acaba de sumarse closer El El de LCD Atentos muchachos Se mete por la bag Va a haber peleísta Ojito con la Ari Sobrevive Se muere Pero le van a denegar el objetivo Faker con el Fier Engancha nuevamente al Z Le lanza la definitiva Se lleva la doble La karma No se quedan Con el varón Pero concreta La teamfight La Kaiza Conectó la cazadora Del vacío A ver si se lanza Está sobre Sigue tirando Sigue tirando A tres puntos Y ahora Claro Ahora Es el equipo rojo El que tiene La primera opción De llevarse La mejora del varón Ya lo están haciendo Pero creo que es Biteada El Jarvan todavía No tiene ganas La papa se mandó Sola contra el mundo Ah es que venía Por la backlane El Jax Tiene que ayudar El Ezreal Rapidito Apurate Ezreal Pero por Dios Se demora un montón El Ezreal No está pegando Como Cotto Miren como se escapa El Jarvan Si están Con la ¿Qué tiene? ¿Ya tiene el azógeno? Ah todavía no tiene Todavía no tiene De hecho que hay unos sistemas Más rotos para este bicho Están todos en red Hablando del Jarvan Que el Jarvan está durísimo Que el Jarvan pega mucho Que el Jarvan está muy bufeado Así que Bueno Si no saben Que jugar en su rank Jarvan Fiar contra uno A ver si matan al C Se complica Tito Faker Va a caer Se lo llevó No hay Y van a seguir cayendo Me parece Los asesinatos El disparo de Tiro Certe No Pero pasó por donde No le pega a nadie No sé Ay pero Erreal No mete una Q ¿Qué está pasando? Títale la Q Erreal Títale la Q Triple la primera Q Se embalentona Yo me he descansado Ya diga Loco amigo Pinch Que el Para la Caixa No puede ser El Erreal Entre un derroche De poca habilidad Y el infortunio Estaban todos juntos Y la Q Se metía Como ultra instinto Como delantero chileno Contra Uruguay Este viernes Por cualquier lado Nunca pegaron En los objetivos Se escapa la partida Mejora del varón Penta Para la Caixa 24 El marcador Es una masacre Es una kermes Complejísimo Panorama Para el equipo De Faker Y compañía Complejísimo Difícil Durísimo El anclazo Acaban de pegar al Jack Tienen que retroceder Oh la Caixa ¿Qué hace? Se volvió loca Es el primer asesinato Se lleva al segundo Por favor Que no siga No quiero otro penta Lanza La cazadora del vacío El Jarvan Que se cree bueno El manco asqueroso Terrible Terrorista Faker La popa 07 Faker Reportalos a todos Faker Reportalos a todos Te hicieron perder Contra un delincuente Como lo es Flowser Reportalos a todos Faker Con la última defensa Del Osho A ver si con la Vex Está con vida El Jacks La Karma Por lo menos Están con vida Los que le ponen talento Se escapa El equipo rojo Sin problemas Se van para atrás Tras Tras Y tienen mucha ventaja La diferencia De 5k de oro Pero No es tantas Pero ¿Saben el problema? Es que esos 5k de oro Están en la pura pinche Caixa ¿Quién se lanzó ahí? Creo que fue la popa Criminal Terrorista Delincuente Abyecto Estertor Pilipendiado Fonola Desgraciado Delincuente Del League of Legends De Dai Amigos míos Of Ai Está completamente mamado El Jacks Que intenta hacerlo Sube las definitivas Del R Al que no conoce Lo que es un objetivo No conoce Lo que es atinarle algo El infeliz El equipo rojo Va a ir cerrando esto Y Faker Se murió también Otro Otro día malo Para Faker Por lo menos En el solo Q Por lo menos Contra este ex compañero de equipo El Jacks Que intenta hacer el milagro El anclazo Que acaba de meter el Autilus Vamos R La presión es constante Aparece la popa Aparece el sempiterno Aparece el deus Ahí está perfecto El R Al prohibirse Otro más La torreta Es el último bastión Se lanza La Kaisa No la pueden Parar No la pueden Parar El nexo Corazón abierto Aparece Tito Tito Faker Y también Amigos Amigos Lo que aparece Se lo cual Lo derrota En su pastalla Lo ganó El equipo rojo Lo ganó Una Kaisa Recontra Fedeada Y Tito Faker No pudo Contra Closer Amigos Míos Dejen su like Muchas gracias Por venir a Papi Last Pick Un besito Los quiero mucho